Vamos a arrancar acá con la vida de un personaje bíblico bastante conocido, el profeta Elías. ¿Cuántos conocen al profeta Elías? En nuestra infancia, escuchar un estudio del profeta Elías, ver sus hazañas, es como que estamos viendo un superhéroe, ¿verdad? Pero vemos acá, aparentemente el profeta Elías era una persona sana mentalmente. Por ejemplo, este hombre de Dios, el profeta Elías, por su palabra cerró los cielos, no hubo lluvia. También este hombre tenía una fe inquebrantable, hasta el punto que los cuervos le trajeron pan y carne para comer en una sequía. Este hombre tenía una palabra profética tan certera que le dijo a una viuda, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá. Este hombre era un profeta tan ungido que también le ayudó a una viuda a salir de un estado depresivo. Este hombre estaba tan preparado por Dios que fue y luchó con 400 profetas de Baal, con 400 brujos, y los derrotó, ¿cómo? Haciendo descender fuego del cielo. Entonces, vemos acá que un hombre aparentemente sano, espiritualmente, emocionalmente, psicosomáticamente un hombre sano y bastante pensador para poder abarcar todo lo que el profeta Elías hacía, tenía que ser una persona bastante pensadora, porque Elías no solamente era un profeta de una casa, Elías era un profeta de gobierno. La Biblia no habla de profetas de iglesia, profetas de casa, profetas de calles, pero hay profetas de gobierno. ¿Quiénes son los profetas de gobierno? Aquellos que tienen una palabra para reyes, aquellos hombres de Dios que tienen una palabra para presidentes. Imagínate que él estuvo delante de Acaf. En aquellos tiempos, Acaf puede representar hoy día el presidente de los Estados Unidos, y Elías tenía acceso directo a estar con Acaf. Entonces, él era un hombre muy preparado, era un profeta preparado, aparentemente sano, pero le llegó el día malo a este varón. Vemos ahí en Primera de Reyes 19, que sucedió que recibió una mala noticia. Uno le pregunta a Dios, ¿cómo si este hombre derrotó 400 profetas, hizo descender fuego del cielo? ¿Cómo es que le tuvo miedo a una noticia que encima nunca se cumplió? Una mujer llamada Jezabel, mujer de Acaf, le envió una mala noticia. Le decía, mañana a esta misma hora, tú terminarás muerto como los otros profetas. Y bueno, no sabemos, Elías estaba en un estado de debilidad seguramente, cansancio. Después te voy a explicar cuál fue la puerta que abrió el profeta Elías para que entre la depresión. Entonces, Elías abrió una puerta y entró la depresión. Inmediatamente, él se empezó a decaer su semblante, empezó a actuar raro, empezó a aislarse de Dios. Se fue, se escondió bajo la mata de un enebro y le empezó a decir a Dios, Señor, yo no soy mejor que mis padres. Empezó a excusarse de la vida y empezó a decir, Señor, quítame la vida. En otras palabras, el profeta Elías estaba queriendo suicidarse. Entonces, ¿qué nos muestra aquí la Biblia, mis amados? Que si al profeta Elías le pasó, te puede pasar a vos y me puede pasar a mí. Amén. Este hombre era el hombre más ungido de la Biblia. Pero después te voy a ir explicando cómo Dios trató con él y cómo él se dejó tratar. Porque con la gente depresiva y la gente que tiene mucha ansiedad y sufre de estos trastornos de querer suicidarse, mis amados, Dios tiene la medicina para tratarte, pero usted tendrá que querer dejar tratarse. Y yo profetizo. Aplauda a Cristo. Yo profetizo que Dios te va a poner hoy el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Capaz llegaste hoy de lo peor a la iglesia, sin ganas de seguir, con ganas de tirar la toalla en el combate de la vida. Pero hoy el Señor con esta prédica va a desatar medicina para tus huesos que están afligidos, para tu alma que está afligida, para tu corazón que está quebrantado y te va a sacar de esta situación que está pasando. ¿Lo crees? Si lo crees, decís gloria a Dios. Acá, amén, aplaudí al Señor. Si el profeta Lía fue víctima, nosotros también podemos ser víctima de estos ataques. Una vez que una persona se suicida, ya no hay remedio. Lo que queremos buscar con este mensaje es prevenir. Es ministrar a cuánta cantidad gente se pueda para que no cometan este error. Ahora, si vemos Daniel 12.1, vamos a la Biblia en Daniel 12.1, algo muy importante, dice el Señor a través del profeta Daniel. Daniel, ok, Daniel tuvo la revelación del por qué en estos tiempos va a haber tanta depresión y tanto suicidio. Daniel 12.1 dice, En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Diga, Daniel vio un tiempo de angustia, cual nunca hubo en la historia bíblica. Él profetiza para este tiempo del fin. Si vemos lo que vio también ahí Lucas, en el libro de Lucas, vamos a Lucas capítulo 21. 21, versículo 26, dice, Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Acá también el Señor habló en el libro de Lucas de que los hombres en estos tiempos van a desfallecer por el temor. Va a haber un colapso en la humanidad, un estrés extraordinario. ¿Por qué va a estar así la gente? Porque la gente va a estar ansiosa de saber de qué es lo que le depara el futuro, de qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Por qué los tarotistas tienen mucho trabajo? Porque la gente quiere saber su futuro. ¿Por qué la gente viene a un profeta? Lo primero que viene no es por la palabra de Dios, es porque quiere saber algo de parte de Dios, si Dios tiene para su futuro. Entonces vemos acá que la gente desfalleciendo por las cosas y acontecimientos que se vivirán y se están viviendo ya en estos últimos tiempos por causa del temor. Daniel dijo, será tiempo de angustia la cual nunca hubo antes. Entonces ese es el ambiente del último tiempo, un ambiente depresivo, un ambiente donde la gente por causa de todas estas cosas toma la mala decisión de quitarse la vida. Y usted va a ver, usted va a ver en estas fechas, fin de año, Navidad, Año Nuevo y Enero, mis amados, donde se acrecenta la cantidad de gente que se quita la vida. Por eso es que este mensaje es revelado por Dios para hacerle frente a este Principado el día de hoy. Y diga, yo voy a salir de este lugar victorioso. Algo le digo, todo ser humano en algún momento de su vida sufrió de depresión. No hay ningún ser humano que me pueda decir, yo nunca sufrí de depresión. A mí me muestra la Biblia, me muestra la Biblia a David sufriendo depresión, a Jonás sufriendo depresión y al mismo Jesús. ¿Amén? ¿Dónde le vemos a Jesús? En la cruz. Cuando Él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él estaba sobre Él una profunda depresión, mis hermanos. Pero esa depresión representaba toda la depresión nuestra. ¿Cuántos alaban su nombre? Porque dice la palabra que Él llevó sobre nosotros, sobre Él, sobre Él nuestras iniquidades, llevó nuestros dolores, llevó nuestras maldades, llevó nuestra depresión. Y acordate que Jesús estaba en un cuerpo de carne y hueso, Él no era todo espíritu, Él sintió la depresión. Entonces, si Jesús, Jesús en un momento dado estuvo en ese tránsito, si Jonás estuvo en ese tránsito, si Daniel estuvo en ese tránsito, Daniel en el foso de los leones, si David estuvo en esa etapa de la vida, ¿a quién no le pasó eso? A mí muchas veces me ha pasado, mi amor. Pero, ¿cuál es la diferencia de un hombre de Dios y un hombre gentil y común? El hombre de Dios tiene armas para pelear. La mujer de Dios tiene armas para pelear. El hombre común no sabe cómo defenderse. Y el diablo se lo come vivo. Por eso es que dice la palabra que nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quién devorar. Así que hoy usted va a recibir armas, armas letales. Usted va a ser revestido por esta predicación del poder de Dios para hacerle frente a la depresión, para hacerle frente al suicidio. Capaz haya gente aquí, bueno, pero yo qué tengo que ver con esta prédica, dice. Yo no quiero suicidarme, pero capaz alguien de tu entorno esté pasando mal. Nunca sabemos, hermano. Hoy nosotros estamos bien y los que nos rodean no sabemos cómo están. Hay que tener un poco de empatía. Yo al acercarme a la gente, mis hermanos, es impresionante. Yo inmediatamente ya puedo sentir, ya puedo sentir el estado espiritual que está. En nuestra familia no todos justamente tienen que tener nuestro estilo de vida, nuestro estado de ánimo. Hay gente en tu familia que va a ser diferente a vos. Algunos son un poco más desanimados que tú. Vos sos un poco más animoso. Entonces, este mensaje te va también a activar a vos la empatía para que sea un poco más empático. Bueno, si vos estás bien, entonces con más razón tenés que armarte con el poder de Dios. ¿Para qué? Para que tú te levantes como un escudero de tu familia. Vemos, por ejemplo, en la Biblia. La Biblia, por ejemplo, registra varios suicidios, hermano. En la Biblia vemos gente que se suicidó. Yo no sé si alguna vez te predicaron esto. Lo máximo que la gente conoce es hasta Judas. ¿Verdad? Y el que no conoce Biblia, usted le pregunta, ¿qué le pasó a Judas? Se murió, te dicen. No sabe la causa. No sabe cómo. Cómo, cuál fue la decisión que tomó Judas para suicidarse, ¿verdad? Para quitarse la vida. Pero hoy vas a aprender. Vas a aprender. Vemos, por ejemplo, en Mateo 27, 3 al 5. Vamos a ver qué dice. Mateo 27. Dice, entonces, 27, 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Más a ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Qué hizo Judas? Se ahorcó. En otra palabra, se suicidó. Este texto utilizan mucho, muchos pastores para decir que Judas se salvó porque Judas se arrepintió. Ahora, una cosa es que Judas se arrepintió de lo que hizo de haber entregado al maestro, porque devolvió las 50 piezas de plata. Los principales sacerdotes dijeron, a nosotros, ¿qué nos importa que vos hoy vengas a devolver? Lo importante es que ya lo entregaste. Judas se arrepintió aparentemente. Ahora, si Judas hubiese mantenido su arrepentimiento, Dios lo iba a perdonar. Jesús lo iba a perdonar. Pero, ¿qué pasó con Judas? Tomó una decisión equivocada. La culpa y la presión, ese cargo de conciencia que él tenía por haberle entregado a Jesús, le llevó a tomar la decisión de quitarse la vida. Ahí está el pecado. ¿Me entiendes? No es que Judas no se arrepintió. Judas se arrepintió, pero, no sé, le agarró una locura de ir a suicidarse. Entonces, ¿qué dice la palabra en el libro de Apocalipsis? Los cobardes no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los cobardes? Aquellos que toman la decisión de tomar su propia vida, quitársela. ¿Me entiendes? El único que pudo tomar su propia vida, y, óigame, Jesús dijo, yo tomo mi propia vida para entregar por ustedes, era él. Pero nosotros tenemos que aguantar. ¿Amén? ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga por nosotros, nos llame. Hasta la patria celestial. Nosotros tenemos que procurar de ser valiente. El Señor te dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. A pesar de lo que sea la adversidad o la lucha que estés pasando, sobre todo eso, Dios te ha dado un espíritu de valentía. Entonces, vemos acá, le atacó la culpa. Esto fue como cuervos vinieron los demonios, hermano. Sí te arrepentiste, pero ya le entregaste. Sí te arrepentiste, pero los demonios en la mente, porque los demonios hablan a la mente. Lo empezaron a atacar, atacar, atacar. Y dice que él consiguió un campo que se llama Seldama, que significa campo de sangre. En todo eso hay revelación. ¿Por qué Judas tuvo que comprar ese campo y ahí se tuvo que ir a suicidar? ¿Por qué tuvo que ir a ese lugar a suicidarse? En todo eso hay una revelación, porque en ese lugar había algo que se llama una cámara fotográfica diabólica o se llama un espíritu cíclico. En ese lugar ya hubo mucha muerte, mucho registro de muerte. Entonces, pero no vamos a entrar todavía en ese punto, en ese punto. Ahora vemos otro hombre que se suicidó en la Biblia, que era Sinri. Sinri, en Primera de Reyes, 16-18, habla de este rey. Él era un rey sobre Israel que aprovechó que el antiguo rey se durmió por causa de que se emborrachó. Entonces, Sinri le mató a este rey. Le asesinó a este rey para tomar su lugar. Así él ocupó el reinado, asesinando al rey antiguo. Entonces, cuando el pueblo de Israel se enteró, se enteró de que Sinri había matado al rey antiguo para tomar su lugar, entonces levantaron a otro rey en vez de Sinri. Entonces, Sinri, por causa de que se vio acorralado de que el pueblo de Israel ya se enteró de que él asesinó al antiguo rey, dice que se prendió fuego en el Palacio Real. Sinri agarró, no sabemos si se tiró combustible encima y se quemó. Eso hoy día vemos, vemos en las noticias. El año pasado he visto una persona que se prendió fuego, hermano. Entonces, de la peor manera murió este rey de Israel. Se quitó la vida, prendiéndose fuego. Vemos, por ejemplo, otro caso de Aitofel. ¿Quién era Aitofel? Aitofel fue un mal consejero de Axalón, el hijo de David. Le dijo a Axalón, este Aitofel, le dijo, anda a tener relaciones sexuales con las concubinas de tu padre. El otro, Axalón, obedeció al mal consejo de Aitofel. Y el segundo consejo que le dio este Aitofel a Axalón fue, ve y mata a tu padre. Cuando Axalón no obedeció, dijo, no, 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 matar a mi padre no, hasta ese punto no. Como que entró en conciencia Axalón. Entonces, este Aitofel dice que se retiró calladamente y se fue a su casa y ordenó sus cosas y se suicidó. Diga tragedias. Tragedias, cosas fuertes. Entonces, usted ve acá que detrás del suicidio siempre hay una historia gris. Detrás del suicidio siempre hay una historia negativa. Siempre hay una traición, hay una infidelidad. Hay una infidelidad a alguien que amas. Hay una competencia desmedida. Hay logros que se obtuvieron por la envidia. Y después, por causa de eso, se dieron cuenta al pueblo de Israel, como en el caso de este varón Sinri. Y por la presión de la persecución se quitó la vida. Ahora, otro varón, el escudero de Saúl. Usted ya conoce esa historia del escudero de Saúl. Dice la palabra que el primero que se suicidó fue Saúl. Dice que los filisteos mataron a sus hijos, a los hijos de Saúl. Y Saúl, para no ser matado por los filisteos y para no morir de esa manera tan devastadora y tan arruinada para él, dice que le pidió a su escudero, matame. Matame vos a mí. Yo no quiero morir en manos de los enemigos. Entonces, el escudero dijo esto. No, no, yo no te voy a matar, rey. Entonces, dice que Saúl agarró su propia espada, lo colocó por la tierra y se lo atravesó. Saúl se suicidó. Y dice que el otro, el escudero de Saúl, por el cargo de conciencia, después dice, ¿por qué yo no lo maté a mi rey? Entonces, como él se mató, yo también me voy a matar. Diga un doble suicidio. Doble suicidio en la Biblia. Saúl y su escudero. Hoy día eso está de moda. Acá justamente en mi ciudad hubo un caso de dos hermanas que se quitaron la vida juntas. Entonces, estos son espíritus, estas son potestades, mis amados. Potestades que se están moviendo, siempre estuvieron moviéndose en los tiempos de Jesús, en los tiempos de David, en los tiempos de Sansón. Aún la Biblia también registra que la muerte de Sansón fue un suicidio. Mis amados, la muerte de Sansón fue un suicidio. Porque él agarró y derribó las columnas del palacio de los filisteos. O sea, se autoeliminó el hombre. Mis amados, es importante que usted sepa esto. ¿Será que la Biblia tiene respuesta para eso? Muchos preguntan, ¿verdad? Entonces, hoy Dios te está mostrando con la misma palabra que inclusive siervos de Dios se suicidaron. ¿Quién era Saúl? Un profeta. ¿Quién era Saúl? Un rey. ¿Quién era Sansón? Sansón era un profeta, hermano. ¿Entienden? Entonces, si estos hombres de Dios tomaron esta mala decisión, ¿por qué no le ha de atacar a alguien en este siglo XXI? Pero digan, en este siglo XXI, nosotros tenemos un arma letal. Se llama la sangre del Cordero. La sangre de Cristo que tiene poder. Ahí en Apocalipsis 12, 11, dice la palabra y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Cuando Judas se suicidó, mi hermano, todavía Jesús no había derramado su sangre. Cuando Saúl se suicidó, todavía no estaba manifestado el bendito Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros hoy día en el siglo XXI tenemos la bendición de que hace dos mil años atrás ya nuestro Cristo hizo su obra en la Cruz del Calvario. Y nosotros, teniendo este libro tan maravilloso que es el libro de la Biblia y también predicadores que nos enseñen, tenemos armas de luz, tenemos armaduras para poder combatir a estos males y a estos principados que siguen rondando, siguen operando. Seguimos. En Eclesiastes 10, 8, dice la palabra que el que hiciera un hoyo caerá en él y el que aportilla un vallado le morderá la serpiente. A eso le podemos llamar puertas. ¿Cuáles son las puertas a la depresión y al suicidio? Las ropas contaminadas es una puerta para que entre el suicidio y para que entre la depresión. ¿Qué es eso, apóstol? Pregúnteme. Las ropas contaminadas es una puerta para que entre la depresión y el suicidio. Vemos, por ejemplo, ahí en Judas, este no es Judas el que se suicidó, el otro Judas, discípulo de Jesús. Judas habló esto. A otro salvá, dijo Judas, arrebatándolos del fuego, pero aún aborrezcan la ropa contaminada con la carne de ellos. Hay gente que no tiene conciencia de que prestarse la ropa no está bien. Por prestarse la ropa, mi hermano, por la ropa se puede transmitir la unción en el libro de los hechos. Dice que la gente traía sus delantales y sus paños delante de los apóstoles y los apóstoles imponían las manos sobre los delantales y los paños y llevaban la sanidad a la casa impregnado por la ropa y sus familiares eran sanos. Una mujer tocó el borde del manto de Jesús y ¿qué pasó? ¿Y qué tocó esa mujer tela? Entonces, por la tela se puede transmitir la unción, se puede transmitir bendiciones. Hay gente que toca mi saco y se sana. Mucha gente ya pasó. ¿Por qué? Porque sobre mí está un manto soberano de sanidad. Hay gente que yo me sequé el sudor, le tiré el paño por encima y se sanó del cáncer. Tengo testimonio de eso. ¿Por qué? Porque por un paño, ¿amén? ¿Cuánto alaban al Señor? Se puede transmitir una bendición o como una maldición. Pero ¿qué pasa? El pueblo es tan anti-higiénico espiritual que no entiende estas cosas. A usted, compartir con gente, gente que tiene estas cosas mucho tiempo, también se te puede pegar. A esto, el suicidio y la depresión son espíritu parásito. Es como el COVID-19. ¿Me entiende? Es como una gripe. Estos se te pegan. Estos se te pegan. Por eso es que usted tiene que tener cuidado con quien se junta. Usted no puede andar prestándose ropa. Yo he escuchado casos de gente que fue a casa a la amiga y le dijo, amiga, vine solamente con una muda de ropa. ¿Me prestas la ropa para quedarme a dormir hoy en tu casa y mañana me voy? Se prestaron la ropa. ¿Qué pasó después? Esta gente va y se termina colgando. Había sido la persona a quien le pidió prestado la ropa tenía espíritu de suicidio. Y al prestarse la ropa hubo una transferencia de demonio. Oígame, lo que yo le estoy enseñando solo le va a enseñar a un apóstol de guerra. Amén. Esto no te va a enseñar, oígame, esas iglesias mentirosas. Estos son tiempos que usted tiene que ser delicado. Usted tiene que ser delicado. Si usted ve en casa, usted, madre, conoce la ropa de sus hijos. Usted conoce la remera que usted le compró, el calzado que usted le compró. Pero un día su hijo viene llegando con una remera medio extraña, un zapato, calzado extraño, inmediatamente usted tiene que empezar a orar. Y tiene que explicarle esta cosa a sus hijos, porque sus hijos pueden tomar la decisión de suicidarse por una transferencia por una ropa. Amén. A su nombre. Hubo casos, por ejemplo, donde yo le regalé una camisa mía a un hijo en la fe, le regalé un saco y toda la noche profetizaron. Imagínense. ¿A dónde es que quiero ir? ¿A dónde es que quiero ir, mis amados? Que también el demonio te puede dar una ropa mala. Diga puertas. Puertas demoníacas. Puertas demoníacas. No solamente el suicidio y la depresión se transfiere por la ropa, sino otros espíritus también. Ahora, otra puerta. Una decepción. Una decepción. Alguien te desilusionó. Alguien que tú depositaste tu confianza. Al 100 en esa persona te decepcionó. Pude haber sido tu esposo, tu esposa, un ser querido, alguien cercano. Y ahí se abrió una brecha. Tu alma quedó fracturada por causa de esa decepción y ahí entró la depresión, entró el suicidio. Y bueno, hay mucha gente que por causa de eso ya no existe hoy. O hoy seguramente hay gente que está pasando por eso, que hoy Cristo, por el Espíritu Santo, como dice Isaías 61, quiere vendar tu corazón quebrantado. Tu alma fracturada por causa de la decepción. La ofensa va a venir, usted no va a evitar. Las decepciones van a venir. Lo importante es que usted hoy tiene que aprender a superar esas etapas y ser libre de la depresión. Porque Dios para ti tiene cosas nuevas. Dios para ti tiene cosas buenas. La falta de perdón, la raíz de amargura, la falta de comunión con Dios, también. Todas esas son puertas abiertas para la depresión. La envidia es otra puerta, la envidia. ¿Qué es la envidia? Querer algo que otro tiene y que tú no lo puedes tener. Eso abre una puerta enorme al espíritu de la depresión. El enemigo trabaja con tus realidades, mi amado, pero Dios trabaja con tu fe. Mírele a su vecino y dígale, Dios trabaja con mi fe. Dios no trabaja con mi realidad. El enemigo trabaja con la realidad. Por ejemplo, ¿qué puede ser una realidad tuya? Una crisis económica. Ahora mismo, este fin de año, tenés un mal pasar económico. ¿Qué puede ser una realidad? Un mal diagnóstico. Los médicos te detectaron una enfermedad crónica. Esa es una realidad. Y el diablo va a trabajar con esa realidad tuya. Capaz, te hace falta un ser querido que partió y tenés ese vacío de esa persona. Es una realidad eso. Entonces, ahí es donde el enemigo va a lanzar sus dardos. depresión, suicidio, quítate la vida, tenés cáncer. Hay gente que por causa que le diagnosticaron cáncer fueron y se suicidaron. Hay gente que supo enfrentar la mala noticia, mi hermano, y después vinieron a la iglesia y Dios le sanó el cáncer. Entonces, el enemigo va a trabajar con nuestras realidades. Por eso es que Pablo habló de un escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántos hablaban el nombre de Cristo? Aleluya. Gracias, Señor. Dios trabaja con nuestra fe. Diga, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vamos a salir de la depresión y de esos estados mentales y espirituales? Diga, con mucha fe. Por eso es que le hago repetir mucho en esta tarde, en esta noche ya, porque cuando usted repite, la fe se está ejercitando. Amén. Porque ahí dijo Pablo, ahí a los romanos, dijo, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Con la boca se confiesa. En otras palabras, la fe empieza a resurgir y a tener efecto cuando nosotros confesamos la palabra de Dios. David le dijo a un gigante llamado Goliat, a un paladín le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Diga la atmósfera, el ambiente espiritual. Vemos, por ejemplo, en Marcos 8, 22 al 26 que Jesús le quitó a un ciego de una aldea para poder sanarlo. Hay lugares donde Jesús no te puede sanar. Capaz, el ambiente donde estás ahora está saturado de mucha energía negativa. Por ejemplo, hay gente que dice este verano, bueno, vamos a salir de casa, vamos a irnos de paseo, vamos a irnos de vacaciones, de vacaciones, vamos a alquilar una casa de verano por el interior del país para que se nos vaya el estrés. Y usted alquila la casa, usted alquila el hotel, pero usted no sabía que en esa casa cada fin de año se van un gran porcentaje de gente depresiva y gente que se quiere suicidar. Y usted va y se acuesta en esas camas, mi amado, y viene con la transferencia demoníaca. Usted pasó un lindo año nuevo, pero a la mitad de enero usted se está suicidando. Digan, vacaciones diabólicas. ¿Cuántos hablaban a Cristo? No, con eso no le digo, óigame, entonces no me voy a ir de vacaciones, apóstol, váyase donde quiera, pero lleve un aceitito, hermano, descontamine el lugar. Ore por esa cama donde usted se va a acostar a dormir. Amén. Ore. Yo le hablo con mucha autoridad porque yo fui invitado a todo lugar y a veces usted no puede rechazar el lugar donde le van a hacer posar para dormir, mi hermano. ¿Me entienden? En una oportunidad me mandaron en una prédica y había sido la casa donde alquilaron para que yo quede a posar en la ciudad, era la casa de una bruja. Ya se puede imaginar cuando yo entré en esa casa, mi amado, lo que pasó. Se rompieron los espejos, se caían las cosas. Cuando entré en el lugar, en la pieza donde iba a dormir, se rompió la cama. Entonces, le preguntaron a las personas, ¿a quién vino acá? Porque el tipo me destruyó la casa. No es que destruí la casa, mi hermano, es que la unción que está sobre mí combatió contra los espíritus que reinaban en esa casa. Amén. Diga la atmósfera, el ambiente espiritual. El ambiente espiritual. Y es verídico lo que yo le digo, yo no miento en esto. Y los hijos que ya me han acompañado en viaje, que se han quedado cerca mío, han tenido también la misma experiencia, la misma experiencia. Entonces, amados, hay que cuidar el ambiente, el ambiente donde estamos. La casa. Hay veces que es importante que usted aprenda a autoliberar su casa. ¿Cómo yo voy a liberar mi casa, apóstol? Ponga una alabanza, póngase a danzar, empiece a interceder, vaya a YouTube y reproduzca una oración masiva, quite los ídolos de la casa, cierre puertas, porque a veces tu peor enemigo lo tenés dentro de tu casa. y estos espíritus de depresión y suicidio se mueven donde hay una atmósfera contaminada. Seguimos un poco más. Ahí en Deuteronomio 25, 19, dice la palabra del Eterno. Deuteronomio 25, 19. Esto está muy interesante. Dice el Señor en 25, 19. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que lo poseas, borrarás la memoria de Amalet de debajo del cielo. No lo olvides. Diga, borrar la memoria de Amalet. A esto yo lo llamo antecedentes genéticos. Hay gente que hoy está sufriendo de depresión y está sufriendo de que quiere quitarse la vida porque en su pasado o un tío o una tía o un hermano era depresivo y se quitó la vida. ¿Qué le dice el Señor al pueblo de Israel? Una vez que yo les dé la tierra que va a ser de su bendición, que la posean, van a borrar de sus generaciones la memoria de Amalet. Entonces, hay espíritus que se mueven en nuestro registro genético. Tienen, algo que nosotros tenemos en nuestros genes es algo que se llama una memoria genética. Si alguien se suicidó en tu pasado o alguien era depresivo en tu pasado, en tus familiares, esa maldición familiar se está moviendo entre tu sangre, entre tus parientes. Por eso es que usted tiene que observar su línea sanguínea, su apellido, sus orígenes. Usted tiene que empezar a hacerle guerra a los espíritus que se mueven a través de su memoria genética. Por eso es que la palabra de Dios dice, ahí en el libro de Hebreos, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra el alma y parte las coyuntas y va hasta los tuétanos. ¿Qué son los tuétanos? Los registros genéticos. Amén. Entonces, ¿qué vino a hacernos el Cordero a nosotros? La diálisis. Hoy día, dentro nuestro, dentro de nuestros genes, corre la sangre de tus ancestros, pero hay una sangre superior. ¿Cuántos participan de la Santa Cena aquí? Diga, la sangre de Cristo corre a través de mi registro genético. Entonces, por la fe y con la oración y declarando que la sangre de Cristo corre por tus genes, la memoria de Amalet es borrada. La memoria de la depresión y de suicidio, de esos males que cometieron tus antes pasados equivocadamente, se borra. Diga, maldiciones familiares. De suicidio. Se borran. Hay otro punto interesante. Un lugar, una impresión. Un lugar, una impresión. Un lugar, una impresión. Repita eso. Hay veces que usted se compra un carro y había sido el carro que usted se compró y no lo consagró, no lo ungió con aceite, no lo oro. El carro que usted se compró, mi amado, fue de una persona que era altamente depresiva. Y usted se sienta a conducir ese vehículo, ¿saben qué sucede? Inmediatamente, sucede algo que yo lo llamo una impresión espiritual. diga una impresión espiritual. Inmediatamente, ese espíritu inmundo que operaba en esa persona que se quedó registrado en el carro, se te transfiere a ti. Aún hasta el estado de ánimo de cómo esa persona manejaba el carro. Entonces, hay lugares, hay, por ejemplo, si usted consigue un nuevo empleo, usted tiene que ver si el lugar donde le van a montar la oficina, donde le dicen acá va a ser tu oficina, donde vas a trabajar, usted tiene que consagrar ese lugar. Porque en esos lugares pudo haberse quedado imprimido por las paredes o por un libro o por un lugar o en el mismo baño, el espíritu de la depresión. Y tú vas y utilizas eso y hay una transferencia a su nombre. Mira que yo te estoy hablando, te estoy hablando de una persona que libera más de 500 personas por el Espíritu Santo semanalmente. De diferentes tipos de males. Te estoy hablando porque sé a su nombre lo que yo te estoy enseñando no te va a enseñar el psicólogo, hermano. ¿Saben qué va a hacer el psicólogo y el psiquiatra? Te va a dar solpán para que apagues tu mente y te mantengas dormido como el día y después cuando te despertaste despertás lúcido porque tu cuerpo descansa un poco, se apaga pero después a la noche vuelve la realidad. Los espíritus siguen ahí. los demonios siguen ahí. Diga imágenes cíclicas. ¿Qué es eso? Eso es lo que usted mantiene en su memoria. Cuando usted es depresivo y cuando yo estos días por ejemplo ministré a una joven y cuando me acerco a esta joven el Espíritu Santo me muestra el día martes y veo una escena cuando la mujer esta joven se quería quitar la vida el día martes me mostró la hora y todo. Impresionante fue la visión. Y yo le digo a esta joven el día martes tal hora tú te estabas queriendo quitar la vida y esta imagen te venía a la mente quítate la vida quítate la vida quítate la vida día una imagen cíclica una imagen que se repite todos los días todos los días todos los días es como un ciclo repetitivo te viene a la mente tu realidad tu depresión y hasta te pasa por la mente quítate la vida ya tu vida no tiene sentido eso te viene como una película ¿a cuánto le pasa eso? Amén si hay gente aquí mis amados hoy el Señor le va a liberar esas son imágenes del demonio imágenes del enemigo que están impresas en tu mente y hasta que no te ministremos en el poder del Espíritu Santo usted no puede ser libre ¿cómo actúa una persona depresiva? qué importante analizar eso ¿cómo actúa una persona depresiva? el médico te va a decir generalmente la persona depresiva se va a dormir mucho dice pero te voy a decir cómo actúa una persona depresiva bíblicamente en Primera Reyes 19 vemos como 10 formas que actúa una persona depresiva por ejemplo se rehúsa enfrentar la realidad así actúa se rehúsa enfrentar la realidad ¿qué dijo Elías? Señor ya no quiero saber nada no, 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 no ¿qué es saber ni qué ocho cuartos? no, 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 no yo me voy debajo del enebro así también son las personas que están depresivas su actuar es así se rehúsan a enfrentar la vida desafíos proyectos no hasta acá no más se conforman demasiado las personas depresivas tienen la tendencia a conformarse demasiado sin embargo el apóstol Pablo ahí en Romanos 12 nos enseñó no os conformen no se conformen a este siglo sino renuévense en el espíritu de su mente entonces una persona depresiva generalmente se conforma demasiado y se rehúsa a enfrentar la realidad otro punto el temor así actúa una persona depresiva tiene mucho miedo para hacer las cosas pensamiento de dejarlo todo y irse pensamiento de dejarlo todo y irse ¿cómo actuó Elías? en vez de enfrentar la mala noticia de Jezabel agarró el tipo y se fue así actúa una persona depresiva si hay padres acá que tienen hijas y tienen hijos depresivos usted va a ver que cuando usted usted para tratar con ese tipo de personas usted va a tener que orar mucho y va a tener que ser muy paciente ¿cuántos padres hay acá que tienen hijos que están en depresión? y va a tener que tener mucho amor mucho cariño mucho para dar porque una persona depresiva lo último que quiere sabe que es que le des instrucciones agarra y se va cuando usted nota que una persona es depresiva yo generalmente actúo así le pongo la mano fuerza estoy contigo nada más que eso y oro por esa persona y cuando percibo que hay un cambio astral en su vida y esta persona está bien ahí le suelto versículos le voy alimentando amén porque es como un perrito herido que usted se acerca al perrito herido y usted le quiere tocar y le toca mal te muerde tiene reacciones extrañas vemos por ejemplo otro aspecto de cómo actúa una persona depresiva piensa que los problemas que tienen no no tienen solución siendo que todos los problemas tienen solución dice que Elías se fue a un lugar llamado Bercheva ¿saben qué significa Bercheva? siete pozos siete pozos la persona depresiva que está en un pozo de depresión dice mi vida ya no tiene sentido ya nada tiene solución en mi vida me dejó mi marido me dejó mi esposa ya ahora ya sí que lo perdí todo nada que ver nada que ver todo en la vida tiene solución y en Cristo al menos somos más que vencedores y todas las cosas pueden ser resueltas no importa cuál sea la dificultad la tentación o el ataque o el señalamiento del enemigo o la realidad que esté pasando en Cristo hay soluciones amén si a mí me sanó el Señor de un cuadro de epilepsia crónico y hoy yo puedo predicar la palabra mi hermano quiere decir que todas las cosas todas las cosas son posibles para el Señor para Dios no hay nada imposible a su nombre hemos visto gente que fue sanada de cáncer de cuadros realmente malos entonces una persona depresiva actúa como que su problema no tiene solución estoy en el pozo de acá ya no salgo Elías se fue a Bercheva que significa siete pozos también este tipo de gente se aísla mucho tiene deseo de quitarse la vida no disfruta de la presencia de Dios imagínate que Dios le enviaba a Elías los ángeles le enviaba la torta le enviaba hasta que comer le envió Dios a Elías para ver si no se le pasaba esa depresión pero Elías no quería saber nada no disfrutaba de la presencia de Dios por eso es que hay gente que viene a los cultos y que está en depresión lo último que quiere es adorar a Dios lo último que quiere es orar lo último que quiere es escuchar al predicador está ahí porque no sabe por qué está está ahí con los brazos cruzados dice no ya me quiero ir ya pero algo otra vez le dice quedate pero no disfruta de la presencia del Señor si estás si tenés esas características amados hoy vamos a orar hoy vas a ser liberados en el nombre de Jesús habla mucho de sus frustraciones la persona depresiva de sus frustraciones Elías dijo esto yo no soy mejor que mis padres en otra palabra empezó a decir yo soy el tipo más fracasado de la vida mis padres fueron los mejores y los estoy deshonrando las personas que sufren de depresión hablan mucho de sus frustraciones personales y de los éxitos que no obtuvo mi papá fue un gran futbolista mi tía fue una gran cantante mi mamá fue una gran cocinera pero yo no salí igual a ellos soy el peor conoce gente que habla así entonces esa es la señal de que una persona está en una profunda depresión cuando usted escucha hablar así a una persona es que la persona está en una profunda depresión amén está en un estado de letargia espiritual ahora según la biblia que es la depresión es un estado de muerte espiritual pero ahora vamos a empezar a revelarte cómo salir de eso diga salmos 42 David dijo esto el señor me quitó del pozo de la depresión de la desesperación cuando habló David del pozo de la desesperación estaba hablando de la depresión en Isaías 61 por ejemplo habla el señor que a los depresivos se le va a dar gloria óleo de gozo manto de alegría amén cuantos aplauden a Cristo por este mensaje diga es tiempo de declarar su palabra la palabra dice que muchas son las aflicciones del justo más de todas le librará el señor en salmos 107 20 dice la palabra que el señor envió su palabra y lo sanó y los libró de toda ruina ahí en proverbio 18 21 dice la palabra que en el en la lengua está el poder de la vida o de la muerte es tiempo de que cambiemos nuestras confesiones a pesar de que estemos pasando el peor momento diga declarar la palabra busquen un mentor de guerra basta de lugares donde solamente le entretienen y no le ministran necesitamos de un mentor de guerra ahí en primera de Samuel 22 había un lugar llamado la cueva de Adulán y ahí David huyendo David también estaba en depresión estaba angustiado pero huyendo de Saúl fue a esconderse en esa cueva y dice que se unieron con David todos los endeudados todos los afligidos de espíritu todos los deprimidos todos los que querían suicidarse se unieron con David y dice que David los entrenó diga un mentor de guerra diga un maestro de guerra les enseñó y de ahí es donde salieron los valientes de David de entre esa gente depresiva deprimida que se quería quitar la vida de ahí es donde se levantaron los grandes hombres de Dios que acompañaron a David en el ministerio a su nombre busque busque gente que realmente esté preparada para esto no todos los pastores están preparados para entrenar al pueblo de Dios porque la gente viene mucho usted va a ver la gente enferma que que clase de gente viene acá enferma depresiva triste afligida por ahí hay otros pastores que solamente recibe gente perfecta verdad y dicen dicen por ahí que los cristianos no necesitan liberación porque no es bíblico si ya Cristo te salvó y derramó su sangre por ti no hace falta liberación diga mentira del diablo herejes hijos del diablo religiosos amidonados disfrazados de pastores le voy a decir algo estos son tiempos tiempos de buscar mentores de guerra gente que te va a ayudar porque porque entonces usted se va a la iglesia el pastor predica un lindo sermón y después de vuelta usted depende de psicólogo porque el pastor no es un espíritu ministrador el pastor no tiene una palabra para animarte por eso es que después de cada culto mi hermano usted se va lleno del Espíritu Santo de aquí se va sigue débil pero en cada servicio usted se va fortaleciendo más en el Señor que dice dice la palabra en Santiago 5 14 si alguno está enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y ellos orarán por ustedes y la oración de fe sanará al enfermo hermano la depresión es una enfermedad también diga yo necesito ser ministrado de donde venís mi hermana de que país de Puerto Rico porque viaja de Puerto Rico porque necesita ser ministrado ministrada por Dios porque la gente viene de tan lejos hermano porque en su comunidad no encuentran pastores que ministran entonces la gente tiene que viajar de tan lejos para ser ministrado no no los pastores religiosos almidonados van a decir no 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 la palabra es suficiente hermano no la palabra hermano sin el Espíritu Santo no tiene sentido la palabra el Espíritu Santo le da vida a la palabra pero el Espíritu Santo mismo va a hacer que se cumpla la palabra y amen a los ancianos de la iglesia digan a los pastores y me oren me oren me unjan con aceite y mi confesión de fe mi fe en eso me va a ser libre ahora en Hebreos 1.14 que dice no son todos espíritu ministradores enviados para servicio está hablando de ángeles en la casa de Dios hay ángeles y como es que la gente no se sana en la casa de Dios eso no puede ser siendo que en la casa de Dios hay ángeles al servicio del pueblo de Dios hoy el Señor me mostró algo me mostró un lagarto en visión un lagarto de color rojo y color negro que estaba pegado por una puerta y vi al arcángel Miguel hermano que rompió un ídolo en visión lo vi lo rompió un ídolo una santería negra de África lo vi en visión eso lo hizo polvo lo hizo polvo y ahí inmediatamente yo escuché un rompimiento una liberación y el Señor me dijo ese es el espíritu de la tranca rúa que trajo mucha gente y hoy cuando empiece a orar invoca al arcángel Miguel y se va a romper de la gente digan la gente necesita ser liberada ¿por qué usted no avanza? ¿por qué usted no progresa? porque usted está trabado usted está trabada mi hermano a su nombre aleluya yo tengo que empezar a tomar decisiones este 2024 que estoy entrando ahora este nuevo año de estar en lugares correctos con personas correctas y ambientes correctos porque si no no vamos a avanzar diga la sangre de Cristo diga la fe y las buenas compañías me van a quitar adelante ¿por qué usted si está depresivo se junta con alguien más depresivo que usted? ¿por qué usted si tiene problemas se junta con alguien más problemático que usted? búsquese una persona que realmente esté llena del Espíritu Santo aleluya aplauda a Cristo si sos una joven y estás en una etapa de depresión porque sufriste una decepción amorosa no te juntes con cualquiera rápidamente no que no te unas con yugo desigual te podés por tu estado espiritual podés estar atrayendo a alguien igualito a vos en vez de sanarte bien y esperar que venga el príncipe azul pero con ese estado espiritual te va a venir el macu ¿me entiendes? el que te va a hacer la vida negra a su nombre hay gente acá que me dice el Espíritu Santo decirle que tienen que tomar buenas decisiones que necesitan ser libres de este estado espiritual y yo le quiero ayudarme dice el Señor diga en mis decisiones correctas está la mano de Dios y en mis decisiones incorrectas está el diablo y en los golpes y en los golpes de mis decisiones incorrectas donde ya dije ¡ay! ahí está el Señor otra vez ahí está el Señor otra vez entonces yo te estoy dando un mensaje para que este año no digas no llores tanto ni cometa tantos errores amén diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece en Cristo soy más que vencedor estoy ungido con una unción para vencer diga para vencer todo demonio que está a la puerta de mi casa hoy tendrá que salir huyendo porque estoy protegido estoy bendecido estoy custodiado tengo espíritus ministradores soy hijo de Dios diga soy hija de Dios no soy un cobarde la depresión no me pertenece el suicidio es una mentira en mi mente mi vida fue marcada por Dios con un propósito un propósito eterno que se va a cumplir y todos los planes del papá Dios se va a realizar en mi vida sin que el diablo estorbe en el nombre de Jesús amén ponete de pie aplaudirle al Señor levanta tu mano Padre yo oro y te pido que todas estas almas hoy puedan recibir este mensaje tan poderoso y que de este lugar Señor ellos puedan salir liberados ministrados fortalecidos renovados en el espíritu de su mente Padre yo sé que esta palabra le vas a llevar a ellos a enfrentar de una manera diferente estos males en el poderoso nombre de Jesús por la poderosa sangre de Jesús levanta tu mano vamos vamos cambia tu ambiente espiritual adora al Señor Jesús adora al Señor Jesús Jesús